No estamos hablando de tacos, tacos, tacos 7, tacos 9, tacos, tacos, jude estas que tienes Yo soy el presidente de la república ¿De la república? Sí Ah, pero yo he quedado el trome Soy el presidente, esta es mi banda ¿Esa es una banda? Sí Yo tenía un amigo que era gordito y le pusieron una de esas pero se quedó flaquito, flaquito No, esa es banda gástrica, esta es la banda presidencial Todo presidente cuando llega al gobierno llega con su banda Termina su gobierno y parte de su banda va presa ¿Cuál es su nombre? Ah, mi nombre es Clara pero mis Pinky Friends me dicen Clarita Usted nunca va a ser una modelo A1 A1 sobre, aborracha a los que vengan Un aplauso para Clarita